Mira este otro lugar donde está el cochecito, el triciclo de un bebé. También se llenó de hielo. Mira qué hermoso. Como te repito, estamos todavía en noviembre. Acá la nieve es en el verano de Perú, es en enero, en febrero, marzo. Pero esta zona en realidad es una zona muy, muy fría. Mira, entonces cuando llega bajo cero, inmediatamente, si llueve, la lluvia se convierte en nieve. Mira qué hermoso. Es un paisaje hermoso. Mira el árbol. Bueno, me voy a bañar. Oh, mira, acá hay para colgar ropa. Acá están los palitos. Mira los palitos. Todo pura nieve. Mira estas. Es una tela de araña y se han quedado colgadas. Y con nieve. Mira este árbol, mira. Me voy. Aún fíjense. 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 Fíjense.